La Comisión de Descentralización, Límites y Fronteras del Consejo Legislativo del Estado Zulia rechazó la Ley de Tierras Urbanas por considerar que atenta contra el derecho a la propiedad privada. La Comisión Parlamentaria Regional fijó oposición y argumentó que el artículo 17 de la ley establece que el Estado tiene el derecho preferente de las tierras urbanas aptas. Destacaron que resulta arbitrario y queda a total discreción del Gobierno Nacional establecer que es apto y que no. A la persona que vive en un municipio que tenga grandes extensiones de terreno, que ese terreno se ha considerado que es una tierra apta urbana, para evidentemente quitarle ese derecho de propiedad que tiene esa persona que a lo mejor con mucho esfuerzo ha tenido ese terreno o ha sido pisatario de ese terreno sin ningún tipo de procedimiento o con un procedimiento tan breve que tiene la posibilidad de vulnerar todos los derechos a defensa que están establecidos en esta ley. Señalan que el instrumento legal debe ser sometido a revisión constitucional.